Fundación Entorno y Avas Media han presentado el informe Crear un estilo de vida sostenible, una oportunidad para las marcas, que es el resultado del Zinczan de Comunicación y Marcas realizado por 11 empresas del Foro Estilo Sostenible, Campofrío, DKV Seguros, Ecoalf, Ecoembes, Leroy Merlin, Mango, Grupo Matarromera, Melia Hoteles Internacional, Nestle, PepsiCo y Unilever. Hay muchas formas de hacerlo, pero yo diría que una primera condición es mentalizarse a que hay que ser más frugal, es decir, elegir mejor los servicios y productos con los que tenemos una vida más satisfactoria, por así decirlo, centrarnos también en otros aspectos menos materiales y menos consumistas de la vida, es decir, hay muchas cosas que no cuestan dinero y dan muchísima satisfacción a la gente y yo creo que eso es un cambio de hábitos y de valores sobre todo, es un cambio de valores muy importante en una sociedad que en los últimos 20 años ha estado muy centrada en la felicidad mediante el consumo, a través del consumo. La oportunidad que creo que tenemos ahora en un contexto complicado para la gente, para las familias, de crear un nuevo estilo de vida, un estilo de vida que es respuesta a la necesidad actual, tanto de ahorrar y de conseguir más por menos, pero también de un modelo de consumo que contribuya más al bienestar de la gente, a la calidad de vida de la gente, o sea, no solo centrarse en el consumo, sino también en qué medida eso me ayuda a estar más sano o me ayuda a hacerme la vida más fácil o me ayuda a sentirme mejor conmigo mismo, o sea, ir un poquito más allá de ese modelo de consumo que las marcas y que todos hemos contribuido a consumir más y empezar a consumir mejor. Las marcas tienen la oportunidad de guiar, de inspirar a la gente, de ayudarnos a cambiar un poco nuestro día a día, nuestros hábitos, nuestra forma de pensar y tienen en su mano la capacidad de ofrecernos los medios a través de productos responsables como Leroy Merlin o a través de acciones que podemos hacer en nuestro día a día, en casa, en el hogar, cómo podemos contribuir un poco con nuestro granito de arena al entorno y a la vez ahorrar. Y son esa guía de darnos un poco la plataforma, las herramientas, para que cada uno de nosotros, en nuestro día a día, vaya poniendo nuestro granito de arena y vamos cambiando un poco la forma con la que hemos estado consumiendo hasta ahora. Las marcas ya no pueden hablar solamente de consumidores, tienen que hablar de personas y tienen que hablar de ciudadanos. Leroy Merlin, DKV Seguros y PepsiCo Iberia han presentado diversas iniciativas para lograr un estilo de vida más sostenible. Leroy Merlin, como sabes, somos una empresa de distribución que lo que buscamos es facilitar el acceso a un hogar mejor para las personas y dentro de ese concepto de un hogar mejor está el concepto de sostenibilidad. Desde hace cinco años venimos trabajando una gama de productos y soluciones que llamamos Ecopciones, que son productos que te permiten tener un comportamiento más sostenible en tu hogar, consumir menos recursos naturales, menos agua, hacer un mejor uso de la energía y eso conlleva menores emisiones o un comportamiento más sostenible, pero también conlleva ahorros importantes que en la situación actual también es un acelerador para este tipo de soluciones. Lo cual es una línea que está teniendo bastante desarrollo y en la que esperamos poder seguir apostando de manera fuerte en los próximos años. Bueno, en DKV a nivel de hábitos sostenibles, para nosotros sostenibilidad hablamos de sostenibilidad, bueno, sostenibilidad desde un punto de vista medioambiental y también social y como empresa experta en salud a nivel de hábitos saludables lo que queremos es centrarnos mucho en prevención. Desde Acción Social tenemos un programa muy importante que es TAO para la obesidad infantil. Es un programa en escuelas donde implicamos a los profesores, a los padres, todos para prevenir temas de obesidad infantil. También la convocatoria de ayudas anual está todo enfocado a temas de salud y muy enfocado a hábitos saludables sería la plataforma que hemos mostrado hoy de Vive la Salud, donde es una comunidad donde hay médicos, asociaciones de pacientes y todos los usuarios que quieran registrarse. Es libre, es abierta a todo el mundo y comparten información en base a temáticas de salud que puedan ser de su interés, ya sea obesidad, temas de cardio, temas de estrés, en fin, cualquier tipo. Y en esa plataforma hay un montón de información avalada por expertos o también buscadores que te permiten encontrar información para poder tú ser corresponsable de tu salud y prevenir. Y ese es el foco de hábitos saludables que tenemos ahora mismo. Los planes de prevención para nuestros clientes es otro eje también fundamental y lo que permite es que cada uno tenga su propio programa personalizado con un experto, con un médico que le va a hacer un asesoramiento de qué pasos necesita seguir. También tenemos aplicaciones de móvil para facilitar el tema del deporte y ponerte retos deportivos para fomentar esta dinámica más saludable. La verdad es que la sostenibilidad forma parte de la estrategia de PepsiCo. Llevamos muchos años trabajando en esto. Creemos que la sostenibilidad nos da una ventaja competitiva y nos permite crecer a largo plazo. Y estamos trabajando en tres ejes. Promoción de hábitos de vida sostenible, a protección de los recursos naturales e invertir en la gente que trabajamos en PepsiCo.